Bueno, yo creo que vosotros sois los que a nosotros nos exigís que le demos siempre una vuelta de tuerca, ¿no? Ya sabéis que lo más importante en Masterchef siempre son los aspirantes, pero no nos queremos dormir en los laureles, así que le hemos dado una vueltecita más al formato, vamos a tener recompensa, privilegio para el que mejor lo haga en el primer reto, yo que sé, tenemos unos exteriores que son alucinantes, que vamos a cocinar chicos a menos 10 grados, ¿te acuerdas de aquel día? Sí, un frío que te mueres y otro día es que venimos sin estar preparados para cocinar a menos 10 grados y que hace más frío todavía. Lo más importante creo que de Masterchef son, para mí, dos cosas, los concursantes, su cocina y luego los exteriores, y eso es lo que hace que el programa sea espectacular y este año os va a apasionar. Bueno, yo creo que la mecánica es bien conocida, ¿no? Buscamos al mejor Masterchef de España, que es al que mejor cocine de estos 15 talentosos personajes que entran a cocinar con nosotros, ¿no? Y esto es lo que le da la salsa y la vida al programa, si eso lo une con que tenemos unos exteriores extraordinarios, ¿no? Esa promo que estábamos viendo ahora, viendo el mar desde arriba, esos acantilados que estamos cocinando ahí, que si te cae el chuletón, te caes por un acantilado en la isla maravillosa que, no la voy a decir, Menorca se llama, en Menorca. Y cocinar y ver a nuestros aspirantes de regocijo en una de las catedrales más importantes del mundo, como es la de Santiago, y que el cura te dé la humilía y hable de Masterchef, pues nos parece extraordinario. Y luego, sobre todo, las pruebas que le vamos poniendo con todas las dificultades, que siempre vamos atornillando y apretando un poco para hacer cada cocinado un mundo diferente, ¿no? Quizá especial la boda de un querido para nosotros, concursante o querida, que tenemos la responsabilidad nosotros y los aspirantes ahora para quedar bien delante de su boda y hacerle el menú. O sea, es un punto inconsciente, pero a la vez es un reto. Un mundo diseñado por esa persona. Claro, ver a esa familia que deposita toda su confianza en nosotros, tanto para el jurado como para los que lo tienen que cocinar, pues es un momento emotivo, ¿no? Y al final ves a todo el mundo que está de boda, divirtiéndose, pasándolo bien, y nosotros somos partícipes de todo eso. ¿Malos? Tiene que haber tan poquitos malos, ¿no? No, hay quizás momentos difíciles, amargos. Bueno, pues, bueno, nos mencionábamos antes, ¿no? Cuando una persona que no queríamos que se vaya. Se va, que no queríamos que se fuese, pero es que se tenía que ir porque metió la pata mucho y eso no se podía. Pues, por ejemplo, haz un plato con arroz y no coge el arroz, pues eso. Sí, pero sobre todo lo que es el programa vital, ¿no? Que todavía no has empatizado con ese concursante lo suficiente, pero cuando Eva lo recoge y lo tiene que despedir porque ya es su último momento y tal, y se derrumba y te empieza a contar la verdad y te dice, jolín, porque lo que me ha dado este programa, lo que he sentido aquí, los amigos que he hecho, lo que me habéis dado vosotros, lo que he aprendido, y nos empezamos a descomponer también nosotros, ¿eh? Y dices, me cago en la mar salada. Es verdad que ellos experimentan unas cosas que para nosotros parece ya como comunes y fáciles y reiterativas, pero para ellos es su experiencia única y eso es muy bonito. No podemos perder tampoco esa perspectiva, ¿no? Este Masterchef, ya sabéis que tenemos tres ediciones, la de pequeño, la de celebrity y este. En este es en el único en el que se cumplen sueños, la gente se juega el sueño de ser cocinero, ¿no? Y nosotros esa perspectiva no la podemos perder porque estamos precisamente eso, o sea, haciendo posible que alguien cumpla su sueño, el sueño de su vida. Masterchef te cambia la vida, ¿no? Y está claro que nosotros ahí tenemos una responsabilidad de la que no nos podemos olvidar. Y como hemos dicho hoy en la rueda de prensa, un 85% de los concursantes que han pasado por Masterchef han dedicado desde ya, desde después de Masterchef, su vida a la cocina profesional. O sea, que eso para nosotros es el logro que nos llevamos a casa. Bueno, porque ahí vas a ver de todo, eso es genial, ¿eh? Porque es el de casting, el del 50-15, tenemos 50 candidatos y nos quedamos con solo 15. Y ahí vamos a ver de todo. Mira, por decirte algún personaje, ¿no? Que puede ser que entre o puede ser que no. Vamos a ver a una... Creo que han sido 15 años trabajando con Esperanza Aguirre en protocolo, ¿no? 10 o 15 años trabajando en protocolo. Otra que baila a pole dance, una mujer mayor... Un seminarista de Ohio. Un seminarista de Ohio, de una iglesia de estas... Sí, sí, sí. Una instagramer de aquí, de Barcelona, ideal. Un instagramer. Que hace cocina sana. Un futbolista. Un culturista. De todo. Lo divertido es verlo porque además ese es el programa en el que pues ves la gente, esa pasión que tienen por entrar al Masterchef y ahí es donde más se ve. Luego ya están dentro y es otra cosa, pero a mí el programa de casting me encanta. Y ya de allí, para adelante, me encantan todos. Ese 50-15 que llamamos nosotros es tan bonito de hacer, tan divertido, tan único. Ocurren cosas allí porque es fuera del plató. Normalmente el año pasado se lo hicimos en plató, pero esta vez lo hacemos en otro sitio, diferente, cómo entran ellos, cómo oyen los ruidos de las familias, los gritos de cuando entran, de cuando salen decepcionados o no, cuando salen con el delantal, las caras, la tal. Esa primera vez que te encuentran a ti como jurado, que te tienen también idealizado. Mira, Pepe, Jordi, Samantha o tal, ¿no? Y está, ay, verte de cerca o tal. Claro, esas sensaciones son muy bonitas, ¿no? Se da su baño de, se da su bañito de mama. No, 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 no. Hay una señora que además aparece en esta promo que dice que le recuerdo mucho a su padre. Y la cabrita, que es que no tiene otro nombre, dice, es que mi padre es rubio, con ojos azules. Y le digo, coño, ¿cómo yo? O sea, ¿qué estaría pensando esa mujer? Lo que es el amor. Ciego, el amor ciego. Es maravilloso eso, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. O invitamos a que próximamente veáis en la 1 de Televisión Española Masterchef 5, porque Masterchef te cambia la vida. Y a lo mejor a ti también te la puede cambiar. 5. Nos vemos.